VETERINARIA Veterinaria Somos estudiante de veterinaria Ingeniería mecánica Yo estudio comunicación audiovisual Tercero de veterinaria Adiv marketing Veterinaria Probablemente Sí En cirugía Es una especialización en fauna silvestre Pero no sé todavía Medicina interna de grandes animales Fauna silvestre O animales exóticos No, no tenía ni idea No No No, en absoluto Sí Yo no, yo no mucho Sí, quiero especializarme pero no en derma Eh... No Porque lo veo bastante aburrido, no me gusta Es una materia que no me... Que no me... Que no me gusta mucho ahora Bueno, si no es algo que... Que me gustaría hacer al salir de aquí Eh... me gusta... Dermatología pero no como para trabajar todos los días en veterinaria Pienso que no es lo que... A mí no me interesa Porque no sé, pues de momento no sé mucho... De dermatología De dermatología Pero ya veré todo No tenemos ni idea, yo no tengo ni idea Tengo algunas ideas pero de momento no sé exactamente... Pues más allá de que quiten pulgas y garrapatas, no lo sabía ¿Dermatólogos de la piel o...? Pues supongo que tratar heridas superficiales de... De la piel de los animales, no... No creo que haga nada más ¿Qué pueden hacer los veterinarios dermatólogos? Pues... Como las personas, ¿no? Sí, no sé Cuando uno piensa en un dermatólogo veterinario Se imagina a alguien con pijama de hospital Tratando a problemas comunes como pueden ser las heridas superficiales Las pulgas o garrapatas, la caída de pelo, etc. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver que la dermatología Y el papel que juega el veterinario en ella es de vital importancia En primer lugar, además de la importancia en grandes animales de trabajo Producción y deporte Donde la estética o bienestar de la piel son valores económicos adicionales Cuando a un veterinario dermatólogo le llega a la clínica un paciente Realiza una ronda de preguntas Al propietario del animal, obviamente Llamada anamnesis Además, hace un examen físico minucioso Si detecta heridas superficiales o problemas que se puedan apreciar a simple vista Que resulten preocupantes Realizará pruebas como pueden ser biopsias cutáneas Cultivos bacterianos, citologías, tricografías, análisis de sangre o raspados cutáneos Unos de los factores más comunes que ayudan a un veterinario A saber que está ante un problema dermatológico son La presencia de parásitos La apariencia física Un sistema inmunológico débil Y, a pesar de lo que muchos puedan pensar Las alergias también El 99% de las alergias están causadas o ligadas a problemas dermatológicos De modo que el veterinario dermatólogo también se encarga de ellas Si el animal siente picor y no es por parásitos Se podrá concluir que es por una alergia Por simple que pueda parecer, las alergias no son enfermedades sencillas Y sus tratamientos requieren una perfecta comprensión de la enfermedad Y una estrecha colaboración dermatólogo-propietario ¿Pero de qué se encarga exactamente el dermatólogo veterinario? ¿Cuándo se decide qué han de entrar en juego? Algunos ejemplos de casos que requerirían la atención de un veterinario dermatólogo son La llegada de un animal con una presentación atípica Lo cual suele pasar a menudo y es una de las mayores complicaciones de la especialidad Patologías que atípicamente no responden al tratamiento habitual Enfermedades como tiña, sarna o dermatitis de distintos tipos Otros ejemplos son tumores cutáneos, enfermedades que requieran pruebas dermatológicas La presencia de pulgas, entre otros parásitos y su control Alergias, dietas hipoalergénicas, baños medicados Enfermedades de la piel asociadas a enfermedades que requieran de otros servicios, etc. Más específicamente, algunas de las patologías más comunes son La sarna, dermatosis, que deja sin pelo y con costras en el lomo del animal Los parásitos y la leishmaniosis Pero, ¿por qué es realmente importante la labor del dermatólogo veterinario? Por si fuese poco, los dermatólogos se encargan de la piel, el órgano más extenso Y el cual tiene la función de defensa e hidratación del cuerpo Por otra parte, los dermatólogos tratan, entre otras cosas, las lesiones en la piel de las mascotas Que pueden ser el primer síntoma de enfermedades generalizadas Como es el caso de la leishmaniosis o trastornos hormonales En muchos casos, el tratamiento implica el uso de champús, lociones y otros productos de parafarmacia Que podrán ser suministrados desde el hospital veterinario Es decir, la labor del dermatólogo veterinario es esencial para el trato y prevención No solo de enfermedades dermatológicas, sino de otras que no se incluyen en la especialidad Puede no parecerlo, pero hoy en día el veterinario dermatólogo debe estar muy formado Ya que la dermatología es la especialidad clínica en auge debido al incremento de problemas dermatológicos que llegan a consulta Estos problemas se han convertido en el principal motivo de visita clínica Divido, entre otras cosas, a la transmisión de enfermedades entre propietarios y animales de compañía Hablaríamos de la conocida zoonosis Además, a los dermatólogos se les añade la dificultad de la elevada similitud Que pueden llegar a tener los síntomas de las enfermedades Y la confusión a la que puede llevar esto a la hora de tratar el animal Es por ello, por lo que un dermatólogo veterinario debe estar preparado Para descartar minuciosamente enfermedades y administrar el mejor tratamiento posible Como se ha podido observar, el papel del dermatólogo veterinario es de suma importancia Y de muy elevada dificultad Ya que se les exige una gran capacidad de diferenciación Y diagnóstico de enfermedades que a simple vista parecen muy similares Capacidad de actuación y de diagnóstico Y amplio conocimiento para administrar tratamiento Codidad de actividad Codidad communities Y apenas se leucina Codidadανlada